Don Raúl y Miguel, que buena memoria este rato igual Miguel, ok, aquí tenemos una bolsa, la cual contiene esto y esto, por favor pueden sacarlos, pueden extender perfectamente, como pueden ver es un tenderero, el cual contiene distintos tipos de calcetines, obviamente aquí ya no hay más, lo que vamos a hacer, por favor vayan a descolgarnos sus calcetines, por favor ayúdanlos Denise, venles recibiendo las pinzitas y me van echando aquí los calcetines, gracias, ah mire ella tiene práctica como se nota, muy bien, yo lo hago en mi casa, exactamente, eso es todo, perfectamente, muy bien, como vieron tenemos distintos, varios, varios pares de calcetines, todos distintos, todos perfectamente bien revueltos, lo que vamos a hacer es que sin ver, viéndose ya, va a tratar, va a meter la mano y va a sacar un calcetín, cualquiera de estos que tenemos por acá, lo va a hacer bolita y se lo va a esconder rápido en la espalda, ok, sin ver por favor, mete la mano, bolita y rápido, todos vieron, no importa, vamos a tratar de que sea distinto en esta ocasión, volvemos a revolver perfectamente todos calcetines, igual, sin ver, por favor, perfecto, va a hacerlo bolita ahí adentro en el calcetín, lo va a hacer bolita, 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 y lo guarda rápidamente atrás de su espalda, perfecto, ya está, quiero hacer hincapié que pudieron agarrar cualquier calcetín de cualquier color, ahora, acérquense por favor, un poquito más para acá, para que nos dé la luz a todos, ahí está, lo que no les conté es que la bolsa es como un, como un aparato para ver si hay atracción entre dos personas, que no les conté es como un aparato para ver si hay atracción entre dos personas, como un aparato para ver si hay atracción entre dos personas,